La casa natal de Celia Sánchez en Medialuna ha sido sometida a una reparación capital en aras de rescatar la originalidad de la instalación. Desde que empezamos, empezamos la cimentación, porque la casa tenía situaciones con la cimentación y tenía hundimiento, el techo se había corrido, las paredes también, entonces ¿qué se hizo? Se hizo cimentación, se hicieron todos los tacones, se hizo un recalce, se levantaron los muros y se llevó el techo al nivel, se restauró absolutamente toda la cubierta, se cambiaron todas las tejas pero además de eso, la lija, aquí se ha dado una lija, la restauración impresionante, se ha usado materiales que te permiten una textura en la madera que realmente te lleva a una calidad respetable y ahora mismo estamos ya en la fase terminal, estamos dándole pintura y acabado a toda la carpintería. Estamos ya en la terminación de algunos detalles del exterior como es, por ejemplo, el parqueo donde va el emblemático jeep de Celia y la fase terminal también incluye los jardines, es decir, la jardinería se va a hacer una restauración de la jardinería para que en el momento de la entrega esto tenga realmente la vida que deseaba Celia que tuviese todos estos lugares. Preservar el legado de nuestros héroes en la memoria del pueblo es garantizar la continuidad de su obra. Lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros en este trabajo es pasar por el museo y dejar la huella de nuestras manos en la historia de esta ciudad. Gracias.